Pagando, mato la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, a mí la vida es un dueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las gaviosas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, así que también la debo El día en que yo me fuera, no voy a llevarme nada Hay que ver, justo al mundo, la vida pero no se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda El día en que yo me fuera, no voy a llevarme nada El día en que yo me fuera, no voy a llevarme nada Hay que ver, justo al mundo, la vida pero no se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Me fuera, no voy a llevarme nada Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda